Este caso que les vamos a contar ahora realmente es increíble. Las autoridades en Popayán, departamento del Cauca, encontraron dentro de una ambulancia a varios estudiantes que eran transportados allí como si se tratara de una ruta escolar. Freddy Calvache, ¿qué dijo el conductor del vehículo de emergencias cuando fue sorprendido? Hola, Mabel, muy buenas tardes. Pues se sorprendieron mal las autoridades cuando realizaban este registro a vehículos de transporte escolar en esta capital. En primera instancia, el conductor dijo que se trataba de sus hijos a los que llevaba al colegio, pero en una segunda versión, dijo que cumplía órdenes del propietario de la ambulancia. Pero este no fue el único caso. Por lo menos 20 vehículos más que no cumplían con los requisitos mínimos para este tipo de transporte fueron inmovilizados. El conductor de esta ambulancia no supo explicarle a las autoridades de tránsito el por qué transportaba estudiantes en un vehículo autorizado solo para trasladar a enfermos. Pues la explicación que iba a ver es que los niños mandaron a dejarlo para ellos que ya hayan los que están, ya hayan los que están, ya hayan los que están, ya hayan los que están. Me siento que frente a la emergencia me sorprendieron a los niños por irle a la emergencia. Ya los niños, ya los niños, ya los niños no están. El coronel Mauricio Cartagena, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, dijo que el vehículo tiene además vencida la revisión técnico-mecánica. No está permitido ni está en las condiciones legales y las condiciones para poder garantizar el transporte de nuestros niños que quieren estudiar. En el operativo también fueron sorprendidos vehículos con sobrecupo y otros que tampoco estaban autorizados para este tipo de transporte. Con eso se evita accidentes que estén pirateando, pues esto, para eso hay transportes escolares para que nuestros hijos sean transportados ahí. No debemos de utilizar otro tipo de transporte porque en caso de algún accidente o algo que se llegue a presentar, pues los que van a sufrir las consecuencias son los niños. En total, 21 vehículos fueron inmovilizados en este primer operativo de control al transporte escolar. Bueno, cinco días durarán inmovilizados estos vehículos y además sus propietarios tendrán que pagar una multa que oscila entre los 30 salarios mínimos diarios vigentes. Entonces, infortunadamente tenemos que culminar esta transmisión con una noticia de última hora que tiene que ver con un accidente de tránsito. En una primera comunicación que obtuvimos con el cuerpo de bomberos de esta capital, por lo menos nueve personas murieron y 40 más resultaron heridas en un accidente que se presentó en la viaje comunica a esta capital con el municipio de Totoro. En nuestra emisión de las siete de la noche tenemos ampliación de esta noticia.